Dicen que Capcom quiere llevar Resident Evil 8 a actual generación y Virtua Fighter está de regreso. Yo soy Asher y estas son las Brode de Genios. Arrancamos el día con noticias de Animal Crossing y es que aunque todos los fans ya sabíamos, fíjense que finalmente tenemos fecha para cuando llega todo el contenido de AyoWen. ¿Qué es cuando, Tierra? El 30 de septiembre pueden actualizar su juego para prepararse. ¡Oh! O sea que voy a poner toda mi casita así llena de calabazas, calaveras, fantasmas. Hay campazos, hay como lamparitas, arbolitos, más cositas. Es que no se vio todo en el trailer. Pero enseñaron cosas chiditas, ¿no? Está bonito, se ve bonito el AyoWen. Además de esto, confirmaron que será en noviembre cuando finalmente podamos poner nuestro arbolito de Navidad. Ya como tienda retail mexicana. Ya aparecen acá que desde septiembre. Bueno, no, no tanto. No, sí, desde septiembre yo conozco tiendas departamentales que ya están con arbolito y la chingada. Acá es noviembre, ¿no, Tierra, cuando viene ese update? Noviembre llega el 11 para Navidad. A mí sí me gusta, fíjense. Es más, creo que lo que más me gusta de Navidad es la adornada. La fecha me caga. Más bien es como la adornada lo que se me hace suave. Además de esto, les podemos confirmar que aquí en Brode tendremos nuestra ya tradicional etapa, época de Brode navideño que incluye, por supuesto, pues también hay un torneo de Tetris perrón. Pero así que ya lo saben, nuevo contenido llega a Animal Crossing New Horizons, el juego por mucho más vendido de todo el año. En noticias para todos los fans de los juegos de pelea como Tierrita, pues ya ven que este cabrón se obsesiona con poner en las news sus pinches noticias de Power Rangers Battle for the Grid, que dice que va a llegar Scorpina. No sé quién chingado sea, Tierra, yo me quedé en Jason. Sí te acuerdas, si viste los primeros, era una señora como... ¿Rita? No, 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 que tenía como... como Scorpión, güey, pues tenía ahí como unos aguijones. A ver, Tierra, aviéntate el tema de Escolio, ¿cómo se llamaban estos? Según Tierra, Scorpina es un personaje, pues, popular. Seguramente era de esos que Purrita ahí en su pinche plastilina los metía ahí como a su pinche Instant Pot, esa perrona, Air Fryer. Y pues ya salía ahí un cabrón, este... ¡Como Goldar! Casper, mi primo, decía un chingo Goldar. Qué bueno que le sigan metiendo fanservice a este título, porque si no recuerdan, Tierra le hizo un gameplay y dijo que estaba bien. ¿Quién eso dijo? ¿Que estaba chido? Está chidito, está chidito. ¿Como qué se juega, Tierra? Eh, medio Marvel versus Capcom, eh, poquito. ¡Órale! En noticias de Capcom, fíjense que ya tuvo su presentación durante el Tokyo Game Show, que no fuimos porque, pues, COVID. De hecho, nadie fue, fue online, todo el desmadre. Y Capcom aprovechó precisamente para hablar acerca de Resident Evil, que si no han checado el Boost Power que le dedicamos a la serie, donde Cloud básicamente, pues, pues, le escribe una carta de amor a la Capcom. No solo hablaron de Resident Evil, sino que también, pues, mostraron un poco de Monster Hunter Rise, que es el que llegará a Nintendo Switch. Además de que mostraron que podías customizar, ahí a tu mono en Stories 2, en Monster Hunter Stories 2. ¿Tú jugaste el 1, Tierra? ¡Sí! Ahí me gusta un chingo, Monster Hunter Stories, está perrísimo. La cajita, el arte. ¡Uf! ¡Dirra, Talos, Tierra! ¡Dirra, Tierra! Además de esto, durante la presentación, como les mencionaba, pudimos ver más noticias de Resident Evil Village, o Resident Evil 8, como le decimos los compas. Y es que, pues, ahí nos mostraron un poquito más como de game, no gameplay, como footage del juego, así como escenar. ¡Nos 20 segundos se pasan! Y de hecho, también dijeron que, pues, es Ethan, el bro del 7, el que va a ser también el personaje. Ahí la raza, pues, se puso muy mal porque es en first person. Y, pues, de una vez les aviso, también el 9 va a ser en primera persona. Resident Evil funciona en trilogías, güey, que cambian por completo cómo se juega del 1 al 3, del 4 al 6, y ahora del 7 al 9. ¡Idiota! Además de esto, también pudimos ver a Chris Redfield, viejo. Le encanta la raza ver a Chris viejo, ¿eh? Como que sienten que es... Sienten que es como ahí un viejo conocido de... Ah, mira, ya se quedó sin cuello. Desde que se puso muy mamado, Chris. Chris Redfield, pues, ya se quedó sin cuello. Pero ya está súper mamado, Lores. La noticia interesante es que Resident Evil 8, tal vez y solo tal vez, llega a actual generación. Eso quiere decir que lo podrías jugar, tal vez, en tu Xbox One, o Xbox One X, o en tu PlayStation 4. Lo cual, pues, es una excelente noticia. Para toda aquella raza, que, pues, tal vez no tiene chance de dar el salto a la siguiente generación. Y, pues, yo también les diría que ni se agüiten. Yo creo que van a seguir dando soporte y van a seguir saliendo juegos para estas consolas. Yo diría que unos tres años más, si no es que cuatro. Sí, va a estar suave, va a estar suave. Toma dos, en dos la olvidan. Y ya tu Play 4, pues, ya ahí está, este, nomás en una esquina empolvándose. O tal vez ya está empolvado. Siguiendo con noticias de Tokyo Game Show. Fíjense que Sega, pues, no habló de lo de Microsoft. Que tal vez ni pasa. O tal vez sí pasa, no sabemos. Este, pero de lo que sí hablaron fue de la legendaria serie de Yu Suzuki Virtua Fighter. Que yo recuerdo con mucho cariño, porque, pues, me acuerdo la primera vez que fui a las maquinitas que eran como de mi localidad. Que era un Diversiones Moy, que estaba ahí en Plaza México, en Guanatos. Y, pues, cuando vi Virtua Fighter, me cagué. El primer 3D, el primer 3D. Me cagué, güey. O sea, se cagaba uno de verlo. Lo que se me hacía raro era que la tenían medio escondida. Y era así como de, a ver, güey, ¿por qué está Mortal Kombat y Super Street Fighter allá abajo? Con un chingo de máquinas y Virtua Fighter así escondida. Quizás costaba cara la máquina, ¿no, Tierra? Yo creo que era cariño porque era muy nuevo el hardware. Sí, y también, pues, donde ya más jugué fue en Virtua Fighter 4 y 5 en Play 2. Juegazos. Que, de hecho, creo que los dos vienen en un Yakuza, güey. Así vas a unas arcades y juegas en Yakuza. O Ryoga Gotoku. ¿Sí es así, Tierra? Sí, ¿no? Sí. La razón por la cual les platiqué esta larga historia es porque, pues, le van a meter que esports. Y de inmediato me sentí alienado. Pero también recordemos que en Japón la escena ha sido bastante competitiva con todos los juegos de pelea similares como Tekken. Y, pues, Virtua Fighter no se queda atrás. Hay de esos salones de puro traumadito en algún club SEGA que se siguen armando unas retas perronas, ¿verdad, Tierra? Ojalá les salga bien este Virtua Fighter enfocado. Es como Gran Turismo. No, haz de cuenta que es como Gran Turismo y Esports, así como Virtua Fighter y Esports. Sí. Me acuerdo que cuando uno iba a estos salones de arcades de Japón, como se puede fumar en interiores, nomás veías a todos los extranjeros. Huele horrible. Ay, no, me encantaría estar aquí, pero huele horrible. ¡Lárgate! Idiota. Ojalá y le vaya bien a SEGA y a Virtua Fighter en este intento por hacerlo relevante con algo de Esports. Yo, pues, lo veré de lejecitos. Yo, este, yo ya tuve mi dosis de Virtua Fighter y ya cuando se trata algo de Esports, pues, pues, véanme. Yo ya, este, yo ya soy Dinosaur. Yo ya no soy tan joven como para hacer Esports. ¿Tú eres un Esports, Tierra? No, yo, este, yo pura renta de farmacia. Yo puro single player, dice Tierra. En noticias de Game Pass, fíjense que aún no sucede lo que habíamos dicho, que Xbox te va a pedir tu clave interbancaria y te va a depositar por jugar. Aún no sucede, pero lo que sí sucede es que te van a regalar, fíjense, Fonimation, que es como un servicio de streaming de anime. Dos meses. ¿Qué trae ahí, Tierra, eh? ¿Qué, qué, 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 qué animes hay para ver ahí en Fonimation? My Hero Academia, eh, Attack on Titan, o sea, con todo lo popularcillo, está en Fonimation. O sea, Shingeki, tu madre. Ese mero. Y también va a estar, este, Oromaiti, Mi Rodilla y Adomaitis. Uf, Adomaitis, me encanta My Hero Academia. Y el pinche Tierra, el otro día le llegaron unas Nendoroid bellísimas. Verguísimas. Y no hace nada el güey. O sea, Tierra pide, pide así Nendoroids a lo güey y ni una foto, ni un Instagram, nada. Luego, luego. Nada. O sea, yo, yo quisiera que me dijera, ah, mira lo que me compré, ¿no? Nada más lo pone ahí como de fondo en su news. A partir de este fin de semana, ¿será que ustedes podrán disfrutar de esto también en México, Tierra? Este, al parecer sí está disponible, ¿eh? Pero. Órale. Hay una condición. ¿Cuál? Si tú ya pagabas antes Fonimation, ya no te regalan estos dos meses. Es para atraer nuevos usuarios. Ay, qué bueno que no pagué, güey. Esta promoción es únicamente válida para aquellos usuarios de consola o de la app. O sea, dicen que en PC todavía no, pero pues quién sabe, habrá que ver. En noticias del increíble Final Fantasy XVI, que como nosotros dijimos en el momento en el que nos enterábamos que existía, fíjense que dicen que ya está bastante avanzadito en su desarrollo y se ve. O sea, cuando enseñaron el tráiler, yo lo vi súper avanzado. Yo ya lo vi, este, pues casi casi final en cuanto a assets, en cuanto a presentación y todo lo demás. Porque según yo, tengo la teoría, Tierra, de que no era Final Fantasy XVI. ¿Y qué era? Pues no sé, güey, como un spin-off tipo Type Zero, pero quedó tan verga que pues dijeron, oye, pues ponle ahí este ya XVI para que la raza no esté esperando tanto tiempo. A mí me encanta, sobre todo para los fans de Final Fantasy XIV, que nos den este tipo de cosas y que puedan como alternarse. Se siente, se siente como cuando salió Final Fantasy XII, que era completamente diferente el team a lo que habían hecho, pues en Final Fantasy X. Y que podíamos ver como el taste de lo que sentía ahí la talentosa banda de Square Enix de que es Final Fantasy. Y pues si algo sabemos es que tu tío Final XIV, pues es muy estable el cabrón. O sea, trabaja a un excelente ritmo. Y la neta, fuera de pedo, me emocionó un chingo Final XVI. Hay algo que le hace falta, porque le hace falta como toda esta bota picuda de Amano que Nomura, pues también como que le metía como mucho de este misticismo del cual también pueden checar en Boost Power Legends, en el episodio que nos aventamos. Hablamos justo de este misticismo de Amano, pero al mismo tiempo creo que lo que hacen con Final Fantasy XIV y en este caso con XVI, pues también apela mucho a este Final Fantasy, podríamos decir online, ¿no? Es como mucho ese pedo, pero ahora en una aventura single player, yo aventé así billetes en cuanto lo anunciaron y dije, día uno, señores, edición especial, si hay una pinche torre ahí que te vendan, ahí estaremos. Ah, pues ya ni les dije la noticia, fíjense que Jason Chirierier dijo que ya estaba bastante avanzado, que ya llevaba cuatro años de desarrollo y ya, esa era la noticia. Sí, yo creería 2021, ¿tú qué dices, tierro? Sí, no, antes, vas a ver que antes. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias, banda, no dejen de checar todo el contenido que tenemos para ustedes el fin de semana, más contenidos de Bro de Japán 3. Uf, verguísima, hay uno de comida de Shinkansen, Manolo y yo, como pinche media hora buscando qué tragar ahí en Shinosaka. Padrísimo el video, también hicimos una guía de cómo ir al Museo de Ghibli cuando se pueda. Y también hicimos un día en Itsukushima, esta isla que tiene ahí el Shrine Perrísimo. Perrísimo el video. Neta, padrísimo nos la pasamos, tal vez no se nota, pero estábamos medio pedos cuando estábamos grabando el Cuclilla, ¿cómo era? El Cuclilla Challenge. Y, este, pues chequen todos los contenidos que tenemos para ustedes, también recuerden que todo acerca de la brodería ya está disponible, pues ahí en Mercado Libre, en la Broder Shop, hay playeras, está el juego de mesa. Manolo trae unos stickers sorpresa que me acaba de enseñar. Verguísimas, güey, no tienen idea de lo chingón que está. Muchísimas gracias aquí a Tierrillo. Pásenla suave, tengan un excelente resto del día, un excelente fin de semana. Yo soy Asher y, por supuesto... Ha! Fun Aloud!